saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir la opción haciendo clic con el segundo botón la opción vídeo consulta este nos va a permitir es visualizar los vídeos de los días anteriores haciendo clic en vídeo consulta me va a pedirme el nombre del usuario y la contraseña aquí yo puedo tener varios usuarios por default en esta versión de firmware es espacio en blanco no lo coloques nada pones ok e ingresas e ingresas está dividido por un frame que viene a ser esta área de color negro que va a mostrarme la o las cámaras que necesito hacer búsqueda aquí yo tengo el vídeo tengo el mes tengo el mes tengo el año y tengo los días comienza el día domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado en esta vamos a hacer una práctica de un pequeño vídeo en este caso seleccionó el día en el día 27 que es el día actual y en la siguiente área como es un grabador de cuatro cámaras está de color gris yo voy a querer ver visualizar es solamente la cámara 1 la cámara 1 en la línea de tiempo esta es la línea de tiempo aquí me dice que estoy viendo uno dos tres cuatro canales cuatro canales es de la línea de tiempo que parte desde las cero horas hasta hasta las 24 horas porque un día tiene 24 horas y me dice que actualmente tengo grabado lo que es de celeste perdón verde me está indicando me que ha grabado de forma continua y constante aproximadamente desde las 10 de la mañana hasta un poquito más entonces como voy moviendo el mouse fíjense en aquí que me está diciendo que es la grabación continua estoy grabando le fíjense que aquí como yo muevo el mouse me va cambiando me la hora entonces tenemos el área donde va a mostrar la la imagen mes año el día y todas las cámaras pero en la práctica solamente quiero ver una cámara no todas las cámaras entonces si se dan cuenta que se comienza a iluminar la cámara 1 entonces la que yo hago clic fíjense en aquí vaya desapareciendo yo hago clic digo no quiero la 4 se desapareció el canal número 4 se desapareció el canal número 4 si hago clic aquí no quiero el canal número 3 solamente me dice está activo el canal 1 y el canal 2 yo regreso le quito aquí y me dice solamente tienes activo el canal 1 el resumen lo que te quiere decir que el que está con negro es el que está activo y es el que te va a mostrar y pago clic en cualquier parte de la línea de tiempo hago clic en la línea de tiempo y me tiene que salir lo que es el vídeo me tiene que salir lo que es el vídeo está bien hacer la línea del tiempo y me sale lo que es respecto al vídeo de esta forma yo puedo ver los días anteriores en la parte que está aquí tengo como aumentar la velocidad y al final recuerden que esos son archivos de una hora detenerlo hacer una pausa retroceder retrocede poco a poco como va presionando va retrocediendo detienes baja al final tiene seis velocidades como todos los grabadores si vas a escuchar en este canal tienes activada lo que viene a ser un micrófono un audio aquí le haces para poder ver en el siguiente vídeo tutorial vamos a ver cómo sacar un respaldo un respaldo utilizando esta misma opción para concluir fíjense que cuando estábamos hablando de qué forma aquí te va a salir diferentes colores el verde significa que está grabando de forma normal el rojo si hubieras activado que te agrade con alarma el color como amarillo viene a ser es para detección detección de tú puedes dejar las cámaras por ejemplo en la noche en una bodega que solamente te deje grabar si hay un detección de movimiento entonces tú vas a ver aquí de este color espero que les haya gustado este pequeño tutorial no se olviden de suscribirse a cámara de seguridad gracias